¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tener que cantar contigo Sería algo lindo y emotivo, ¿verdad? Así que vamos a cantar una canción Y que salga como salga Pero lo hacemos de conexión Porque no tenemos nada ensayado Nunca ensayamos juntos Y tampoco la conocemos muy bien Vamos a hacer el polvo Y nos acompaña acá El maestro Pablo Cosio Con su invitado Y creo que lo estamos pasando muy lindo hoy Un aniversario muy emotivo Con mucha gente Tengo agradecimiento para todos Carlos Díaz No sé qué me pasa en mi corazón Pero escuchar que a uno es algo de miel Algo hermoso Y eso es muy importante Porque también psicológicamente Nos ayudas Con todos estos problemas que uno tiene También nos ayudas mucho Con tu temperamento Y con tu desilio Y con tu ganas Y nosotros también queremos Ferrer un poquito de ganas en la cosa Así que Esto es un invento Esperemos que se vea Lo mejor posible El tema De Gardel Y de Pedro Polver Yo adivino el parpadeo Ellas se quedó lindas Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Bondas horas de dolor Y aunque lo quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Donde le codijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy te ven Volver Volver Con la frente Maresita La nieve del tiempo Plateado en mi cielo Ser fin Es un soplo la vida Que veinte años Que veinte años No es nada Que me brinda Mirada Errante en la sombra Te busca y te nombrará Vivir Con el alma Aferrada Aún no le sé Recuerdo Que llora Otra vez Tengo miedo Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Por mí Tengo miedo De las noches Que pobladas Que arco menos En cadena En mi soñar Pero el viajero Que buce Ardió temprano La tierna Y hoy me lo olvido Que todo destruye Al sabrado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente García De la nieve De el tiempo La vida De un suelo En el fin En el soplo La vida Que veinte años No es nada Que te brinda Mirada Errante en la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que solo Otra Otra vez Otra vez Te lo voy a cantar Yo no sé qué manito Que sucede Bueno ahora sí Vamos a hacer un tema De Canaro Un balsecito Muy lindo Ustedes saben Que yo soy Medio espiritual Y siempre Siempre le dedico Un tema A mi esposa Que ahora se me fue Para allá afuera Allá está Y bueno Aparte de cantar Este tema De don Francisco Canaro Que es un tema hermoso Siempre le dedico Un tema a ella Va para ella Dale Vamos arriba Yo no sé Si es cariño El que siento Yo no sé Si será una pasión Solo sé Que al no ver La pena Va rondando Por mi corazón Yo no sé Que me han hecho Tus ojos Que al mirarme Me matan Mi amor Yo no sé Que me han hecho Tus labios Que al besar Mi labio Se olvida el dolor Tus ojos Para mí Soy un sentido Un video Que alberga la pasión Y al verbo Para ti Tus ojos Son de aquellos Que van reflejando Te lo va de amor Tus ojos Son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos Para mí Con el reflejo Fiel De un alma Que al querer Guerra con fene Si Tus ojos Para mí Serán Serán La luz De mi camino Que al confeder Me guiará Por un sendero De esperanza Y de fredor Porque tus ojos Son mi amor Tus ojos Tus ojos Para mí Soy luz De ilusión Que alumbra La pasión Y al verbo Para ti Tus ojos Son de aquellos Que van reflejando Te lo va de amor Tus ojos Son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos Para mí Con el reflejo Fiel De un alma Que al querer Guerra con fenecí Tus ojos Para mí Serán Serán La luz De mi camino Que confeder Que vieran Por un sendero De esperanza Y de fredor Porque yo soy Soy amor Muchas gracias Muchas gracias